Hace mucho tiempo que no hacemos un video viniendo aquí al Mandeville, pero vamos a hacerles una actualización en ese momento, pues vamos conduciendo en Manchester Road. Ya estamos casi llegando al mes de diciembre, son finales de noviembre, hoy es noviembre 26, si no estoy mal, si, noviembre 26, y a esta hora son las 3 y 37 minutos de la tarde, 3 y 37 minutos de la tarde, esta es la carretera principal, una de las carreteras, bueno, es la principal, Manchester Road, que conectaría a, conectaría desde el centro de Mandeville hasta llegar prácticamente hasta Newport, bueno, vamos a ver de qué podemos hablar, hoy es un día, a esta hora pues, el tráfico no está tan pesado, pero un poquito más tarde, digamos tipo 5 de la tarde, se pone pesado nuevamente, porque comienza todo el mundo a salir del trabajo a las 5 de la tarde, ya vemos aquí que los estudiantes han salido de sus colegios y empiezan a caminar, entonces empieza la congestión, no sé si se pueden dar cuenta que no hay andenes, así que no es muy placentero tampoco estar caminando en este lugar, sin embargo no se escucha de accidentes, de peatones que hayan sido atropellados, porque ya la gente se acostumbra y ya aprenden a caminar en medio de esas calles sin andenes aquí, en la ciudad de Kingston si se pueden ver andenes, pero aquí en Mandeville definitivamente es que ni siquiera hay espacio para construir estos andenes, si podemos observar aquí en la derecha de pronto si hay un pedacito que tiene un ande, a ver si eres nuevo aquí en nuestro canal, solamente te estamos mostrando un poquito de Mandeville, aquí en Jamaica, Mandeville es la capital de Manchester en Jamaica, Jamaica se divide en parishes, provincias como le llamarían en otros lugares, y pues Mandeville es la capital de esta que es Manchester, bueno en este pedacito como mirábamos tiene andenes, pues les decía si eres nuevo aquí en nuestro canal te puedes, vamos a hacerte una actualización por ejemplo, ves el carro que tenemos aquí al frente, es una busetica, un minivan, pero es un taxi, es de servicio público, como sabemos que es un taxi, bueno le vemos la placa, si la placa es roja es servicio público, es taxi o es un bus de transporte público, pero como no le vemos señas allí de que diga Spanish Town, Kingston o lo que sea, entonces sabemos es un taxi, taxi puede ser cualquier modelo de vehículo, lo único que lo diferencia es que la placa, si este es un taxi, que la placa es de color rojo, o sea puede ser cualquier modelo de automóvil, desde el más feíto hasta el más lujoso, nada más si tiene la placa roja es taxi, vamos a ver si podemos ver algún otro viniendo aquí, los de placa blanca sería servicio privado o particular, carros particulares o tu carro personal no está vinculado, no es de ninguna empresa ni nada, carros normales, tienen placa blanca, este que viene aquí el camión con una placa verde, serían los carros que son para tipo comercial, para comercial, es una placa comercial, son vehículos para transporte de carga, deben tener placa de ese color, y aquí los rojos que están viendo son taxis, por eso les digo cualquier modelo de vehículo, cualquier modelo de vehículo puede ser un taxi, conducir aquí no es muy placentero que digamos, tienes que concentrarte muchísimo estar alerta en todo momento, porque la gente tiende a ser muchas payasas, muchas travesuras a veces, o sea, no se respetan las normas como es debido, o sea, en cualquier momento puede ser que un peatón le dé por cruzar la calle, o se atraviesa sin ni siquiera mirar, cosas así, o que alguien le dé por, por ejemplo, si tienes un taxi al frente, cuando debes estar aún más alerta, porque los taxis tienen la tendencia de que paran a mitad de camino, en mitad de la vía, si vieron un pasajero, solamente es parar así, sin darte aviso previo, sin colocarte indicadores, ni nada, solamente te paran en mitad de la vía, en cualquier lugar, entonces, si estás distraído, podrías terminar en la parte de atrás de uno de estos autos, por eso siempre estar alerta. Bueno, en este lado sí tenemos andén, para que vean que no es tampoco en todos los lugares, pero la mayoría, si vemos en las carreteras principales no hay andenes, este pedacito, porque aquí al lado hay un un colegio, se llama Church Teachers College, entonces, escuela como colegio para profesores, Church Teachers College, entonces, por esa razón, pues tendrán andén aquí al lado del frente también, sin embargo, vemos como las calles son muy estrechas, y si llega a pasar algo aquí, pues tendríamos un un trancón hasta que puedan remover el vehículo, o lo que haya pasado, bueno, que otra actualización les podríamos hacer, supermercados, hay muchísimos, aquí en Mandeville, o sea, problema por encontrar en supermercados, no hay, una vez entres acá al centro, lo cual estamos entrando en este momento, desde aquí prácticamente ya comienza la parte central de Mandeville, Mandeville es muy extenso, es bastante extenso, y continúa creciendo más y más, pero este sería el centro, porque sería como el centro lo que era antes, ya tenemos un supermercado aquí a la derecha, el primero, y de aquí para allá todo lo que sigue son lugares locales comerciales, tenemos supermercados, tenemos supermercados, tenemos almacenes, lugares de comida rápida, aquí tenemos una iglesia, esta es iglesia metodista, que está aquí a la derecha, y acá a la izquierda vamos a tener, hay otra, hay dos plazas más, y ya empezamos a ver el tráfico, podemos ver más personas llegando, caminando, y como vamos a dejar pasar este vehículo, como les decía, oh, miren las traveduras de este, por eso nos toca estar alertas, como les decía, los automóviles se van metiendo así, nada más, entonces, toca estar alerta en todo, todo momento, sabes, estar pendiente del frente del auto, de tus lados, tu izquierda, tu derecha, la parte de atrás, porque cualquier cosa puede suceder, como puede ser que alguien te adelante por la derecha, te puede adelantar también por la izquierda, si, en nuestro caso, nosotros conducimos a nuestra izquierda, o sea que nuestra, nuestro timón, o dirección, o como se llame, nuestra rueda, está en la parte derecha del vehículo, así es como conducimos aquí, por eso pueden observar que siempre conservamos a la izquierda, porque yo iría en ese momento al lado derecho, si, del automóvil, pero, como les decía, en algún momento dado, hay personas que te pueden adelantar por acá, por la izquierda, que no debería hacerse, pero muchas veces lo hay, muchas veces pasa, de la nada te aparece alguien y te adelanta por ese lado, así que está, hay que estar muy pendiente, miren como les decía, ya el tráfico comienza aquí, y esto, ahorita, ahora en ese momento, no está tan complicado, espere que sea viernes, el día viernes, es imposible, prácticamente, conducir en ese lugar, porque, vienen todas las personas, de pronto vienen a hacer mercado, vienen los chicos de los colegios, que van saliendo, y entonces, estos empiezan a, digamos, a caminar, y caminar por aquí, y, esto se vuelve, imposible, de andar, vamos a ver, vamos entrando, a este lugar, ok, en este momento, vamos entrando, a esta plaza, que se llama, esta plaza, se llama, como es, Bank House Mall, Bank House Mall, así se llama, o sea, sería como la casa de banco, o, mall, pues ya sabemos, que es como, como, me han dicho, que me detengo, un momento, no, como el de lugares comerciales, aquí hay muchísimos, lugares de comidas rápidas, también, tienen pequeños, locales comerciales, también, tienen pequeños, lugares comerciales, y, hay un parqueadero, muy, muy amplio, podemos, este lugar, lo han, acondicionado, muy, bien, últimamente, porque, esto aquí, era, era, no era tan bueno, el parqueadero, de hecho, no era tan grande, sin embargo, parece que, aquí se cambió, la administración, o no sé, qué pasó, pero, si lo ampliaron, y, hay más orden, ya tienen seguridad, tienen guardias de seguridad, aquí, como podemos ver, por aquí, hay uno, y, hay un poquito más, de control y disciplina, nos han dado un tiquete, el cual, tenemos que hacer, firmar, a la hora de salir, en cualquiera, de los lugares, donde vamos, a, cualquiera, de los lugares, donde lleguemos, a comprar, tenemos que hacer, que nos, pongan un sellito, donde diga, que compramos algo, de lo contrario, debemos pagar, 100 dólares, jamaiquinos, 100 dólares, jamaiquinos, que, pues, igual, no es mucho, esto serían, como unos, a ver, cuánto les digo, el dólar, en ese momento, está más o menos, a 140, el cambio, 140, un dólar americano, sería más o menos, 140, dólares, jamaiquinos, al cambio, en este momento, a este momento, y, nos tocaría pagar, 100 dólares, jamaiquinos, voy a retirarme, un momento, y regresaré, para seguirles contando, un poquito, de este viaje, así que, no se muevan todavía, ya regresamos, ya regresamos, no se muevan, no se muevan, ahora, tampoco se muevan, no se muevan, ni, no se muevan, nada, ¡Gracias!